En la anterior socialización, tanto los señores concejales y tanto como el pueblo, se quería al menos crear en la calle Eugenio Espejo, que esa sea peatonal, la unificación del parque, del parque 27 de febrero, que el parque unificase con el parque, en este caso de acá, de la entrada a la iglesia. En el caso de esto de la ampliación, compañeros, es más bien para aprovechar inclusive hasta la glorieta, el lugar que a veces cuando se dan estas fiestas, aquí los carros se parquean en este lugar y no hay espacio. Nosotros habíamos hablado ya con el padre Víctor sobre el derrocamiento de este muro. Ahora bien, el padre nos supo decir que la puerta es necesaria, que ellos van a necesitar esa puerta. Entonces nosotros le vamos a dejar la puerta. Entonces nosotros les decíamos, para crearle una nueva imagen, al menos a este sector, porque si ustedes se fijan en este muro, tiene 1.20 de alto, al menos del impacto visual no es bueno. Entonces nosotros creamos una propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Estamos creando la unificación de toda la parte del parque con la iglesia, en este caso, y creando este tipo de graderíos. La altura de 1.20 que es el... Eso tal vez no son los cimientos, tal vez, del... No, 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 o sea, creo... No, lo que pasa es que si los cimientos están a esa altura, no creo. No creo. No protege, porque si protege, ¿verdad? De proteger, protege. No, no, de proteger, claro, pero estemos seguros que el cimiento no va a estar a nivel casi de la calle. Ahora, con esta nueva socialización, sí me gustaría que haga un estudio lo que es el cimiento de la iglesia, porque no vaya a ser que dejaron ese pedazo de muro ahí para que sostenga el cimiento. Yo me parece que si ese muro está ahí colocado, no debe ser así gratuitamente, o sea, tendrá una función y una visión que está cumpliendo. El momento que me derriben el muro, cualquier cuestión que pueda pasar, o sea, estamos advirtiendo desde ya. Quisiéramos que no pase nada, o sea, pero si de pronto llega a pasar, queda claro que al menos hemos planteado que tiene que haber un estudio serio de la cuestión que no se puede hacer por adecentar la calle y echar la obra que ha costado a Girón mismo muchísimo dinero, o sea. No, estemos por seguro eso. Todas las afecciones, en este caso, de la fachada en sí de la iglesia tendrán que ser revestidas con el mismo material. Y aquí creamos esta rampa, que ya no va a ser totalmente grande al menos y alta, sino va a ser totalmente una rampa totalmente esbelta, ¿sí? Y creando aquí dos escalones, que prácticamente no podemos nosotros llegar al mismo nivel de acá. Entonces, con dos gradas estamos allí. Entonces, pero ya no es ese bloque grotesco, grotesco y algo así, que se va a ver. Por lo de patrimonio creo que se habló, creo... Ya, sí, a ver, patrimonio, patrimonio, al menos la parte patrimonial creo que está intervenida, al menos creo que patrimonio se refería a todas las construcciones, pero creo que patrimonio no está, al menos no nos dice, al menos de la parte de la plaza, al menos de esta vereda. Yo creo que patrimonio tampoco se va a poner, al menos para crear una nueva imagen, porque es un tramo, ¿de cuántos tramos estamos hablando? Hay que pedir la utilización. Pero sea lo que sea, digo, pero una vereda creo que no... Yo tuve la oportunidad de hablar con la señora directora del patrimonio cultural y ella está de acuerdo, va a reunirse con los técnicos a ver si hay alguna intervención en lo patrimonial.